Bueno, hoy es domingo y estamos en el Estado Español. Salud de Nachita. Hola, Pilar. Estamos en febrero, así que no hay tanta gente hoy día para hacer domingo en el Estado Español. Ahí está la futura guagua dentro del laberito. Mira como nada. Hola, Pilar. Hola. 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 ¡Adiós, alcillo! 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 ¡Cataína! ¡Adiós, alcillo! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.